Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esta vez les voy a enseñar a preparar este delicioso seco de costilla. Vamos a empezar con los ingredientes. Necesitamos costilla cortada en pedacitos como esta de res, un poco de pimiento picado, cebolla colorada picada, dos tomates, arveja, un poco de orégano, comino, sal y pimienta. Ajo, ají, pimentón, un poco de cilantro picado, cerveza, achote y un poco de pasta de ajo. Vamos a empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es vamos a adobar nuestras costillas. Ponemos el ajo, vamos a ponerles un poco del comino, un poco de la pimienta, de esta manera. Y también les agregamos ya un poco de sal para que ya vayan tomando un poco de sabor. Y empezamos a adobarlas, así. Esparcimos por toda la carne, la mezcla. Y también vamos a poner aquí el ají. De esta forma. Esto nos va a aportar un gran sabor a nuestro seco. Por eso a mí me gusta ponerlo. Ahora, sobre esta preparación vamos a agregar ya la cerveza. Como pueden ver aquí, más o menos yo le agrego un poco más de media taza de cerveza. Igual, para que se mezcle con todos los ingredientes. Y dejamos aquí que se macere por unos 30 minutos. Vamos a poner a cocinar en agua la arveja. Y también vamos a poner a cocinar los tomates. De esta manera. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro refrito. Entonces ponemos la cebolla colorada con el pimiento. Aquí le vamos a agregar también un poquito de ajo. Para que se empiece a sofreír. Le ponemos también un poquito de sal y el oreo. Y mezclamos. Mezclamos y sofreímos muy bien nuestro refrito. Ahora le vamos a agregar un poquito de achiote. Yo sí le agrego bastante también. Porque esto también nos va a ayudar al color de nuestro seco. Ahora, una vez que se han cocinado los tomates. Lo que vamos a hacer es pasarlos por un sedazo de esta manera. Este procedimiento lo estoy haciendo porque yo al momento no tengo pasta de tomate. Entonces para hacer pasta de tomate se hace esto. Y de hecho queda muy muy rico. Pueden usar pasta de tomate o pueden hacer el tomate de esta manera. Lo paso completamente por todo el sedazo. Y como el tomate está bien cocinado. Se nos empieza a pasar una especie de pastita de esta manera. Ahora, una vez que ya hemos adobado esto por 30 minutos. Vamos a poner a cocinar. Lo que hacemos es poner la costilla en una olla de presión. De esta forma. Y la cocinamos con su caldito. Recuerden que ese caldito tiene mucho sabor. Le vamos a poner también el refrito. Y también le vamos a agregar la pasta de tomate que extrajimos hace un momento. Y ahí sí vamos a ponerle un poco de agua. Que cubra la carne. Y de ahí sí ya podemos cocinar por 40 minutos. Una vez cocinado lo vemos de esta manera. Le agregamos el perejil y las arvejas. Y listo amigos. Nuestro plato nos queda así. Podemos acompañarlo con papas, con arroz, con una ensalada, con aguacate. Y nos queda muy delicioso. Si les gustó este videito, denle muchos likes y suscríbanse.